Como el... ¡Uy, uy, uy! ¡Hola, tato! Sean bienvenidos a un nuevo video en este bellísimo, bellísimo canal. Y bienvenidos sean a Travelcraft Capítulo 4. Y pues en el capítulo de hoy vamos a revisar varias cosas interesantes. Una de ellas es revisar justamente los avances que he hecho ahora sí que en la aldea. Uy, se está laggeando un poco. ¿Qué está pasando aquí, hombre? Pues como les comentaba, vamos a checar primero unos avances que he realizado fuera de cámara, básicamente. A la... Ahora sí que a todo lo que viene siendo la de arriba y aquí. Que bueno, una de esas es esta de aquí. Y justamente ahorita que estoy viendo que está crecido, vamos a justamente a cortar esto. Son cuatro, ajá. Y este de aquí. ¡Ay, bueno! Este de aquí ya son seis. Y vamos a seguir básicamente extendiéndola. Ajá, aquí, aquí, aquí. Y acá. Y aquí también. Bien. Bueno, pues perfecto. Uno de los avances que he realizado aquí, como podrán ver, es esto de aquí. Y bueno, pues ¿qué pasa aquí? Bueno, como podrán, pues no es una distancia corta la que bajo, ¿no? Y me he dado cuenta que... Uy, un zombie. Me he dado cuenta que con las escaleras, tanto subir como para bajar, me tardo. Me tardo bastante... Bueno, un tiempo bastante... Bueno, el punto es de que es bastante tiempo, güey. Otra vez bastante, tú. Yo en mi... Quiero repetir bastante. El punto es de que me tardo, ¿no? Me tardo en tanto subir como para bajar. ¿Qué pasa? Yo podría dejar esta sin escaleras y aventarme, pero no soy bueno en eso. Yo me muero, yo me muero. Entonces, tuve la idea de básicamente hacer justamente este camino de agua, tanto subir como para bajar. Igual puedo usar las escaleras, pero pues igual, este... O a ver, generalmente utilizo más este, ¿no? Pero de todos modos, igual, si es que llegara por X y hay razón, utilizar las escaleras, pues igual me conviene, ¿no? Igual nos viene bien las escaleras. Ahora, pues bajamos y podemos bajar tanto para... Con el espacio podemos subir, como también con el chip bajamos más rápido, como podrán notar. Ahora, ¿qué pasa? A ver, déjame ver si me sale esta vez. Ah, sí, sí me sale. Bueno, es que lo que quería es de que al principio cuando puse esta por primera vez, no me dejaba salir, o sea, no me dejaba pasarme a la parte de las escaleras, por alguna razón. Pero pues ahorita ya vi que se puede, así que bueno, ya, nada. Nada que decir ahora. Como podrán ver, hice algunos cambios. Igual no son muchos cambios, pero son algunos cambios que hice, que es prácticamente estas, por ejemplo, estas secciones como de nueve cuadros, de nueve cuadros, y extender. Y por ejemplo, estas de aquí, que luego, luego, ahorita no, pero luego las voy a cambiar por la esla, justamente... Ah, pues sí, sí lo hago de una vez. Pues mira, vamos allá, ya que estamos aquí, vamos a aprovechar y vamos a cambiar esto, esto, esto lo dejamos aquí, esto lo dejamos aquí, esto lo dejamos aquí. Uy, esto de aquí, esto de aquí, y esto de aquí, esto de aquí, y donde está el pico. No tenemos pico, o sea, justamente la herramienta que necesito, bueno, pues al parecer no lo vamos a hacer, pero bueno. El punto es de que voy a cambiar esto por justamente pizarra profunda, pero no esta de aquí lisa, pulida, sino la que tiene como bloquecitos. La otra versión, básicamente, ¿no? De esta. Yo podría hacerlo ahorita, sí, desgraciadamente o desafortunadamente no traemos pico. No traemos pico, no, no, no traemos pico. Entonces, pues bueno, tenemos eso. Ahora hay que subir y nos vemos allá arriba de todos para hacer un corte rápido. Perfecto, entonces ya después de haber salido y que se nos hiciera... No sé si es de noche o está lloviendo, creo que son las dos cosas. Pero bueno, después de haber salido ya de ahí, les voy a comentar... Uy, se está laguiendo por el este... Uy, 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 se está laguiendo un poco por la lluvia, por la lluvia se está laguiendo un poco. A ver, voy a quitar un poquito lo que es este, el clima de... Me permitirán, ¿cómo era? Weather, Claire, Claire. Perfecto. Vamos a quitar la lluvia, sobre todo para evitar que se laguie, no solamente por el ruido o así, sino simplemente porque se laguía y eso no me gusta. No importa que sea de noche, no importa. Ahora, uy, hay un esqueleto, un esqueleto, un esqueleto, un esqueleto. Vamos a matarlo, vamos a saltarlo. Tenemos... Uy, 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 para tantito, tantito. Espérame, me vamos a comer primero porque nos vamos a morir. Y a la primera, aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene, no, aquí viene, no, ¿dónde se fue? Hasta allá, hasta allá, bueno. Aprovechando que se fue, nos vamos a ir nosotros para este lado. Pues, perfecto, ahí está, hay más, 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 vámonos. Perfecto. Ok, pues bueno, ¿cuáles son los objetivos del día de hoy? Eh, vamos a realizar algunas, unas cuantas tareas para seguir avanzando a una, a una esta bella, en esta bella serie. ¿Qué onda que mi lengua, qué onda que le pasa hoy? Como podrán ver, bueno, vamos a dejar esto de aquí. Ah, creo que era aquí. Perfecto, vamos a dejar esto aquí y eso aquí. Como podrán ver, tenemos un montón de pizarra profunda, bueno, pizarra profunda, pulida. Y me preguntarán, pues, ¿para qué es esto? ¿Para qué es esto? Pues, bueno, ah, en primero, no sé por qué, ¿dónde están los picos? No tengo picos, creo que no tengo picos ya. Vamos a hacer picos aprovechando mientras y, bueno, ahora sí, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a, bueno, esta que es justamente para seguir avanzando en la plataforma que estábamos iniciando la, la semana pasada, el capítulo pasado. Y, justamente, ahorita les comento esto de aquí. Pues, bueno, ya tenemos bastante. Estuve recolectando, justamente, la mina artificial, este, justo, este material, para, justamente, ahorita, en el capítulo, seguir avanzando en la plataforma. Estuve haciendo, bueno, estuve ya teniendo, o revisando, o inspirándome en videos a YouTube, obviamente. Ideas, ideas para la casa, para nuestra futura super casa. O sea, entonces, este, y estuve, entonces estuve dimensionando, por así decirlo, cuántos bloques, o sea, bloques en sí, o sea, de largo y de ancho, iban a, iban a necesitar para poder tener una casa más o menos decente con un patito o saona, ¿no? ¿Qué pasa? Este, es muy grande, es muy grande. A ver, estuve pensando, este, lo, como les comentaba, la semana pasada, pues, ahora sí que quería hacerle un jardincito, es tipo, que pones con un puente y con peces y un lago, así, con abajo del puente, o sea, que pasar abajo del puente y toda esa onda. Y sí, sigo teniendo la idea, y lo más probable es que lo haga. ¿Qué pasa con eso? Es mucha distancia, es mucha, 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 mucho, mucho, o sea, mucho espacio el que abarca. Entonces, esto no es, con esto y con lo que llevamos, creo que apenas llegamos a la mitad de lo que necesito. Pero, ahora, lo digo sobre todo, ¿por qué? Porque, al fin y al cabo, son más capítulos que necesitaré para llegar, para realizar solamente la parte, pues, ahora sí que la plataforma, ¿no? La plataforma inicial. Entonces, lo que pienso hacer, ahora sí que fuera de cámara, es, bueno, ahorita realicemos esto al día de hoy, claramente, ¿no? Pero, lo que voy a hacer por fuera de cámara es, básicamente, terminar, terminar, al menos la pura plataforma de esto. O sea, la pura plataforma, o sea, ya, que esté lista para empezar a construir encima cosas, o poner tierra y toda esa onda. Pues, básicamente, haré eso fuera de cámara. Entonces, pues, sí, terminaré la plataforma fuera de cámara. Ponemos esto, claramente, en este capítulo, y, pues, fuera de cámara, termino, termino lo demás. Y, por andar comentando, ya se me había olvidado lo que estaba haciendo. Ah, perfecto, aquí tenemos esto. No, esto no, esto de aquí. Y tenemos esto, y unas así, y, 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 uno, dos, tres, cuatro, y unos cinco piquitos. Y, pam, pam, perfecto, y aquí dejamos aquí, perfecto. Ahora, ¿y qué vamos a hacer? Después de mostrarles los avances, y después de, uy, ahí hay una muerte, creo que me morí. Ah, pues, sí, me morí, me caí. Ah, lo voy a quitar, ¿por qué? Pues, sobre todo, porque no me gusta verlo. Entonces, ah, sí, sí, justamente, aprovechando que estaba aquí, que me acordé. Aquí, como podrán ver, aquí de, de, de color moradito, tenemos lo que dice un nuevo transporte, teletransporte. Esta ubicación, ¿qué pasa? Yo estaba, eh, justamente, me lo encontré. Bueno, este es un nuevo teletransporte, que es justamente uno de estos. Y me preguntarán, ¿cómo te lo encontraste? ¿Cómo es posible este suceso? Pues, bueno, estaba recolectando estos materiales, que es para la siguiente tarea, que les voy a comentar más adelante. Y, pues, me lo encontré. Básica, uy, 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 que lagazos tú. Bueno, básicamente, este, me lo encontré. O sea, estaba recolectando materiales y me lo encontré. Ah, ¿ese de ahí? No. Ah, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uy, ¿dónde está? No lo veo, no lo veo. Ah, sí, supone que está así allá. Ah, pero no lo veo. ¿No? Teletransporte, ese de ahí. Sí, mira. Ahí está. Perfecto. Entonces, pues, bueno, estaba... Vamos a dormir. Y, pues, como les comentaba, pues, estaba, este, básicamente, recolectando materiales. Y, este, y, básicamente, me lo encontré. Así, me lo encontré. Básicamente, así, pum, ahí parado. O sea, ahí puesto. Y, pues, me apareció una cosa muy curiosa. Entonces, para, justamente, para tal cual. Lo dejé, ni siquiera lo moví. Entonces, para que vieran, más o menos, este, pues, esa situación. Y, al parecer, pues, un nuevo suceso. Que es, básicamente, que el hecho de que, si vamos explorando, podremos encontrarnos de vez en cuando. Creo que no es nada normal. A pesar de que ya hemos explorado algunas otras cosas, como aldeas. Y, porque ya, al cabo, ya hemos explorado dos aldeas anteriores. Pues, nunca, nunca nos lo encontramos. Nunca nos encontramos más, básicamente. Entonces, pues, este, nos encontramos otro. Y, justamente, cerca de donde nos encontramos dos. Así que, vamos a, este, vamos a ir por él. Este, y, pues, nada. Pues, así, ¿no? Una cosita, ¿no? Ahí, ahora. La siguiente tarea y la última tarea que vamos a revisar es, además de encantar la... Ah, sí, cierto, cierto. Antes de decir la última, vamos a encantar nuestra armadura. Esto, a ver, esto es lo que me está pasando hoy. Esto es, básicamente, lo que vamos a hacer primerito de ahorita que les termine de comentar las tareas. Y, pues, bueno. Básicamente, aquí tenemos esto. Me preguntan, ¿qué es esto? Pues, básicamente, esto es de lo que necesitaremos para crear cemento. ¿Cemento para qué? Me preguntan. Como podrán ver, aquí es polvo de hueso y saco de tinta. Básicamente, es negro y blanco. Básicamente, es... Uy, ¿qué me está pasando aquí? Ah, va. Pues, bueno. Al parecer, este, creo que no puede modificar nada que ya estuviera. Así que, pues, sí, lo que les comentaba. Pues, esto de aquí, justamente, es cemento blanco. Y cemento... Bueno, con esto se necesita de cemento, ¿no? Y haremos cemento blanco y cemento negro. Básicamente, uno de los principales... O sea, los dos principales colores de cemento, justamente, que utilizaremos en la construcción ya de nuestra poderosa casa, ¿no? Ahora, claramente utilizaremos más, pero los principales es eso, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente es... ¿Y por qué los hago primero, justamente? ¿Por qué? Porque son los que más necesitaremos, ¿no? Porque son los que más utilizaremos en cuestión a bloques. Ahora, perfecto. Entonces, vamos a encantar nuestro... Bueno, no, tenemos dos, al parecer, porque me morí. Entonces, pues, bueno, por ahora vamos a hacer esto. Voy a dejar todos los bloques de aquí. Y vamos a hacer, justamente, lo que les comentaba de todo esto. Y a este... A ver, vamos a empezar. A ver, tenemos esto. Se supone... Yo aquí tenía... A ver, cemento. Se supone que el cemento, el cemento negro, por ejemplo, se hace con una Z al revés de arena y una L acostada de grava y el tinte, ¿no? Ahora tenemos Z... Uy, 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 a ver, Z de arena y esta de grava y tenemos... ¡Pam! ¡Pam! ¿Qué estoy diciendo mal? Creo que, creo, no... A ver, no estoy seguro. Pero creo que tengo que convertirlos en tinte. Claro, ya me lo imaginaba. A ver, no se puede juntar. A ver. Y tenemos este y tenemos este. Y ya nos da tinte blanco. Hacemos la Z y hacemos la L invertida. Y tenemos el cemento negro. Tenemos esto y esto y esto de aquí. Y tenemos cemento blanco. Bueno, así lo dejamos. Perfecto. Entonces, tenemos básicamente el cemento, los cementos que necesitaremos. Igual, obviamente, los utilizaremos ya después. Pero justamente les quería explicar el proceso. ¿Por qué? Porque claramente... A ver, con cuatro stacks y medio... Sí, cuatro stacks y medio de blanco no va a ser lo único que necesitaremos para hacer la casa. Necesitaremos, creo que, el doble. Así que, sobre todo porque, bueno, se los comentaba y les enseñaba todo el proceso. ¿Para qué? Para que justamente después lo pueda hacer yo automáticamente, ¿no? Me lo puedo saltar justamente la explicación. Ahora tenemos esto, esto, esto y esto. Y tenemos este, este y este. Bueno, hay que dejarlo aquí. Y pues, básicamente, pues eso, ¿no? Ahora vamos a encantar la armadura. Ah, no, cierto, cierto. Ya les había dicho que no podía. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque no te lo puedo llevar desde experiencia. Vamos a... Uy, uy, uy. Que la hagas otra vez. Entonces, vamos a buscar, este... Vamos a ir por este que les comentaba. Y, a ver, vamos a... Vamos al teletransporte. Y, pues, básicamente, pues eso, ¿no? Vamos a ir a ver el teletransporte y llevárnoslo. Pues, sí, vamos a... Vamos a llevárnoslo. ¿Para dónde está? Es para allá, ¿ah? Vamos a llevárnoslo. De hecho, no está ni siquiera tan lejos. Entonces, vamos a llevarnos ese telet... Uy, uy, uy. Vamos a llevarnos ese teletransporte. Para empezar a utilizarlo. No sé dónde lo voy a utilizar. Creo que lo podría utilizar en el spawn de zombies que está allá abajo. No estoy seguro si lo utilizaré ahí, pero no es mala idea. Ahora, uy. Ahora, perfecto. Vamos a seguir avanzando. Este, y... Pues, bueno. Ahora, aprovechando que estamos yendo hacia allá y que... Uy, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso es una construcción? ¿O simplemente es una montaña de la arena? ¿Por qué no la vi, eh? Uy, 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 uy. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? O sea, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo, cómo es posible? No sabía que esto estaba aquí. Y sí, en el mapa se ve ahí, ¿eh? Se ve la cosa naranja ahí. Se ve que es una casa como individual, ¿no? O sea... O sea, es... Uy, uy, uy. ¡No! No importa. Vamos a dejarla ahí. Y es una casa individual. O sea, no está agregada, unida a un pueblo. ¿Será algún lugar especial? A ver, vamos a... Según los tablones. Y vamos a llevar leño de acacia. Este, 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 este y este. Perfecto. Entonces, después de haber cogido las cosas, me tiento... Estoy tentado a llevarme esto de aquí. Esto sí me lo voy a llevar. ¿Por qué? Porque me da hierro. Y el hierro nos viene perfecto para hacer más picos. Por ejemplo, hay madera. De hecho, hay un... Bueno, a ver, no estoy ignorando todo aquel... Las lacas de madera. Pero, por ejemplo, estos bloques sí nos dan bastante. ¿Por qué? Porque son los troncos como tal. Ahora, veamos qué más hay por aquí. Hay cosas de aquí, no hay, no hay absolutamente nada. Hay una cama, básicamente no me sirve de mucho. Perfecto. Entonces, vamos de aquí, este, ya utilizar... Bueno, ya utilizamos, ya nos llevamos básicamente lo que más me interesaba. No utilizamos estas por el momento, así que vamos a dejarlas aquí. Y... Uy, 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 uy. Vamos a dejar esto para señalar por si nos... Si en el capítulo 35 nos olvidamos de que ya pasamos por aquí. Dejé la antorcha para que nos diéramos cuenta. Veamos, vamos a dejarlas de forma irregular para que se vea que... Que no está hecho por un... Por el mod, ¿no? Por el mod. Ahora vamos a averiguar cómo nos vamos a salir de aquí porque la gente no tengo ni una mínima idea. A ver, vamos a utilizar... La tierra. Perfecto, 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 perfecto. Perfectísimo. Ahí estamos. Entonces, vamos a utilizar esto para que para subir... A ver, tenemos esto, tenemos esto, esto, esto. Tenemos esto, esto y esto. Y ya perfectamente salimos. Vamos a utilizar, vamos a utilizar. Vamos a aprovechar este. Vamos a tirar esto de aquí. Y vamos a continuar ahora. Y vamos hacia el teletransporte que está ahí. Ahora, vamos a seguir. Como les comentaba, pues aprovechando... O sea... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Me estás diciendo que ahora tenemos dos más? Este es uno nuevo. Y ya tenemos uno nuevo. Mira. Afortunadamente... Uy, 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 los lagazos, los lagazos. ¿Qué está pasando? Así me está dejando el cerebro. Este suceso que acaba de pasar. Uy, se ve tosco eso, eh. Bueno, ahora, justamente así me lo encontré. O sea, allá hay otro que es el que les voy a comentar. Pero justamente así me lo encontré. Así, o sea, simplemente estaba pasando por aquí. Creo que este bioma en específico hay de estos. No, a ver, no estoy seguro, ¿no? Tampoco es que les asegure realmente, ¿verdad? Pero, a ver, ya en este bioma, justo en este bioma, porque no en selva, no en bosque, no en pradera. O sea, en este que es como sabana, por algunas, por algo así. No sé si sabana, pero baja. Pues en este bioma en específico ya encontraré dos. Porque el otro que está también está en este bioma. O sea, en este tipo de... Uy, en este tipo de bioma. Entonces, me da a entender que en este bioma en general suele haber waystones, o bueno, estos teletransportes sueltos, por así decirlo. A ver, no estoy seguro, igual repito, ¿no? Pero, podría ser. Ahora vamos a plantar esto. Y vamos al nuevo teletransporte. Ahora, vamos, 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 vamos. Ahí está, estamos cerca. No me dice cuánto estamos. No creo que no me dice. Ah, 23 metros. Bueno, perfecto. Justamente está ahí donde yo me lo encontré. Y entonces vamos por él y lo recogemos y nos vamos a casita. Mira, justamente aquí está. Miren, yo estaba aquí recolectando justamente lo que es este hueco. Está gigante. Porque recolectaba justamente la arena y la grava que utilizamos para hacer el cemento ahorita, justamente hace poquito, hace ratito. Entonces, si me lo topé aquí, básicamente, así justamente como este de aquí. Entonces, vamos a llevarnos. Ahora tenemos dos. Se juntan, perfecto. Y vamos a quitar el, 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 este, el punto de guardado. Ahora, nos vamos a ir con cuidado a la casa. ¿Por qué? Porque, por, 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 es más, ¿por qué no utilizamos uno? No, pero primero nos vamos aquí antes de que nos mate este sujeto. ¿Por qué no utilizamos uno? Nos vamos a la casa. Eh, vamos a ponerle a, a, sabana. Y vamos a la casa. Perfecto. Ok. Pues mira, la verdad, estoy semejante sorpresa que me acaba de dar. Ahora tenemos dos. Vamos a dormir, justamente para pasar a la siguiente. Bueno, a ver, vamos a ir por el, el, el teletransporte de nuevo. Sabana, vamos a ir por el teletransporte. Lo quitamos. Y nos volvemos, nos volvemos a llevar, este, justamente a la aldea. A la, a la, al pueblito mágico, ¿no? Ahora, vamos a ver. Bueno, nada más hay que echar un vistazo ligero. Para ver si hay algo más. Es que, a ver, a ver, a ver, a ver. Realmente sí me sorprendió que encontrame un segundo. Si de por sí me, si de por sí me sorprendió habernos, haberme encontrado uno. Este segundo, de verdad, no me, no me lo esperaba para nada. Ahora, me pregunto, ¿se generarán abajo del agua? O sea, quizá dentro del, dentro del bioma de sabana, por ejemplo. Pero, ¿se generarán abajo del agua? Esa es una pregunta que no me deja dormir por las noches. Mira, esto también lo quité yo. O sea, Luisa está bonito. De hecho, ahí tiene un hueco. Porque, pues, ah, no, lo quité de forma irregular. Ahora, vamos a seguir avanzando. Y, a ver. Ok, ahí está. Vamos a, mira, yo siento que lo que podemos hacer es... No en este capítulo, yo digo que fuera de cámara. Pero voy a dejarlo en el spawn de zombies. Voy a dejar uno, ya que tenemos básicamente uno de sobra. Porque uno hay que guardarlo para una ocasión especial. Vamos, voy a dejar uno en el spawn de zombies. Y otro lo voy a ir a dejar. Igual, fuera de cámara me voy a ir a viajar. Este, al otro, al primer pueblo. Porque creo que cerca del primer pueblo estaba el pueblo de... El pueblo, este, flotante. Igual como lo tenemos en los marcadores que están por ahí. Justamente ahí. Estos dos creo que son. Pueblo, flotante. Perfecto. Entonces, ahí están. Vamos a ir a... Fuera de cámara voy a... Dejarlos. Voy a ir a ponerlo. Tanto en el spawn como allá. Entonces, bueno. Ya dejando esto de lado. Vamos a dejar estos aquí. Vamos a dejar la madera aquí. Ahora. Vamos a continuar... Con justamente esta. Antes de que se me olvide, es cierto. Vamos a comentar. Vamos a comentar. Vamos a continuar con este... Este llenado. Vamos a continuar. Ahora. Pues bueno, perfecto. Después de haber agarrado esto, vamos a continuar con... Bueno, vamos a seguir avanzando a la plataforma. Y los veo ya en un corte. Qué buena rola se carga el Minecraft, eh. O sea, a ver. Fíjate, ahorita que me estoy dando cuenta. En realidad, este... Ah, han habido nuevas. O sea, y no solamente nuevas, sino las nuevas que han sacado. Uy, 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 uy. Espérame. Las nuevas que han sacado, en realidad, este... Porque si hay nuevas, hay... Uy, uy, uy. Cuando yo inicié Minecraft, a jugar Minecraft hace como 10 añitos. No habían estas canciones. Y en realidad también siguen manteniendo esa calidad de buenas canciones, ¿no? Como para... Uy, 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 se está laggeando. A ver, vamos a seguir avanzando. Espero que me alcance el oxígeno para llegar hasta allá. Creo que sí me va a alcanzar. Uy, apenitas me alcanzó. Perfecto. Entonces, ya tenemos... Como podrán ver, aquí hice esto. Justamente para contar básicamente cuántos llevaba. Son 28 por 28, justamente como lo habíamos dejado. Ahora vamos a ver hacia dónde vamos a extender. ¿Por qué? Porque también estos de aquí los dejé hacia este lado. ¿Por qué? Porque me gustaría que la casa apuntara para allá. Y que la parte trasera apuntara para allá. Y con parte trasera me refiero al... Al patio trasera apuntara para allá, justamente para los puentes. Y que la parte delantera, por así decirlo, apuntara para acá. Porque está el pueblo y... Pues una bajada, ¿no? Claramente en algún momento voy a quitar esta bajada ya cuando... Uy... Pues podría haber dejado un teletransporte, ¿eh? Bueno, pues fuera de cámara igual lo dejamos. O si no, lo dejamos para el siguiente capítulo. Creo que lo voy a dejar fuera de cámara. Para que sea más fácil, ¿no? Sobre todo porque simplemente es un transporte de aquí para allá. Ahora, vamos a seguir avanzando. Esto, como podrán saber desde el capítulo anterior, lo voy a ir haciendo en cámara rápida para que no se les haga tan pesado, ¿no? Ahora, vamos a extenderlo hacia allá. Y vamos 28. Perfecto. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 35. Pero... Uy, uy, uy. Es que no sé si está parejo. Pero bueno. Lí unlike me. 34. pero bueno adiós de nuevo vamos a comentar pues si quiero aprovechar justamente esta parte para comentarles este el este como el oye y me dime 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 y pues bueno aprovechando ya aprovechando que estaba ya arriba de la casa pues me aproveché para dormir vamos a recorrer todas nuestras cosas y pues sí ahora sí ya al parecer creo que éste no es no me deja no me dejan contarle esta parte no no me deja contarles esta parte de la vida pero bueno a ver y ya de nuevo tenemos uno de experiencia perfectísimo ahora vamos a quitar todo esto todo esto todo esto todo esto todo esto y vamos de inicio 1 2 ya ya recogimos todas nuestras cosas ya las acomodamos entonces vamos a quitar el punto y entonces pues sí básicamente les quería quería aprovechar para comentarles que el que los vídeos han sido bastante vistos o al menos para mí han sido muy vistos en cuestión a las vistas pero este y que justamente un canal no sé si es chico o chica pues comentó hizo un bonito comentario este en el capítulo pasado de troublecraft y les quería agradecerles igual de todos modos este a cualquier persona que no comente pues igual agradezco que lo vean igual este espero que les guste al fin de cabo lo hago justamente disfrutando también aprovechando de disfrutar justamente está el hacer estos vídeos este y pues básicamente divertirme un rato al fin y al cabo yo considero que esté a ver llevo mucho tiempo jugando minecraft eso es una realidad no llevo muchos años jugando minecraft pero nunca me había atrevido a grabar entonces y pues al fin y al cabo pues yo me divierto o sea yo aquí generalmente yo me divierto cuando todo esto me estaba dando cosas pues sí al fin y al cabo de todos modos este pues también me gusta jugar minecraft y pues aprovechando que ya tenemos la posibilidad de que crearte un canal y que mucha gente te vea o al menos disfrute sobre todo ese el objetivo personalmente yo considero que ese debería ser objetivo de que la gente disfrute contigo las experiencias o los proyectos o ideas que tengas en los videos entonces pues pues eso no ahora sí que me agrada que la que al menos para mí este los vídeos que he hecho hasta ahorita y han sido vistos y que un chico chica no sé haya comentado haya hecho un bonito comentario no en el capítulo pasado de travelcraft no entonces pues no nada pues agradezco de bueno aprovechando pues un saludo a ese canal y pues nada pues si eso no agradezco justamente ese tipo de comentario al fin y al cabo pues como les comentaba pues lo hago justamente para 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 pues divertirme para divertirme para este para hacer un buen rato y para pues ya de paso pues aprovecharnos ya que si voy a jugar manca pues aprovechar para grabarlo para para que ustedes también esté disfruten justamente pues básicamente las cosas no haber no me considero un jugador experto de minecraft ni siquiera muy bueno o sea no me considero bueno en minecraft no sé a ver bueno quizá en ideas para construir quizá un poquito pero en realidad no me considero bueno en minecraft pero realmente si disfruto jugar así que pues es parte de eso pues me gustaría también este bueno me 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 agra la idea de que si al fin y al cabo si voy a jugar pues grabarlo y que mucha gente si es que se ríe o se entretiene o o justamente el típico comentario de que se olvidan un poco de sus problemas pues es real no al fin y al cabo pues si hago que te olvides un poco de tus problemas o la paso o paso un buen rato una buena risa aunque tuvo día no va mal que eso es lo que espero pues no vaya mal que tu día no vaya mal eso es lo que espero pues a fin a cabo pues aunque no vaya mal pues que te saca una risa nada menos lo este ese es el objetivo no entonces pues nada ha agregado bueno ya acabado esto pues a ver vamos a continuar con esto bueno si llegó no 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 otra vez perfecto entonces ya termino aquí ahora para la última tarea que tengo asignada es como podrán ver bueno como les comentaba que incluso estuvo en la conversación anteriormente pues el spawn de zombies ahora vamos a ir a la casa primero debería de cargarme un away stone de ese siempre no este bueno sobre todo porque porque puse en cualquier lugar podía para pegarla y mandarme a mi casa y luego regresarme es ser una buena dinámica sobre todo y qué es eso no te muevas no te muevas no te muevas no te muevas ahí está va van es algo hoy yo no tengo más bien ahora no sé si va perfecto tenemos una flecha y no me dieron ninguno me dio huesos ninguno se amate dos y ninguno me dio huesos pero me no ninguno me dio huesos me dieron dos flechas que al fin y al cabo no se desperdician o sea no no la rechazo no la rechazo porque las ocupo pero de todos modos este pues si no me dieron huesos pero bueno es lo que necesito irá todo todo este tópico teo este ahora a ver a ver perfecto vamos a bajar ya para terminar vamos a hacer esto que es básicamente si ven el spawn de zombies pues básicamente vamos lo que vamos a hacer este para terminar el capítulo de hoy es haber tenía dos tareas y ahorita que llevo ya tiempo grabando lo que puedo hacer ahorita para que el vídeo no sea tan largo porque al fin y acabo también es parte bueno aprovechando voy a bajar que estamos tengo que bajar más ahora como como que no y un escrito y tú tú tienes aquí hay un escrito todavía aquí vamos vamos a matar 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 mataron bien lo matamos hay cada cosa que voy a tener que hacer por este fuera de cámara pues bueno me creo que voy a tener que poner un golem hasta ahí arriba y sobre todo también empezará y lo ilumina porque huye y la araña la araña porque pues básicamente pues es lo que necesitaremos porque si no me van a estar matando allá arriba ahora ahora les voy a comentar la presión que estamos aquí no qué pasa tenía dos tareas que era justamente como podrán ver el spawn de zombies ahí yo hice una cueva artificial que está por allá abajo no y hay una línea que estoy cavando básicamente y que está yendo más o menos así así se da más o menos de por aquí así qué pasa este aún me faltan siempre lo que es de distancia de hecho lo dejé justamente siempre lo que es de distancia o sea de así de ciencia entonces falta como tal valerían aproximadamente como de 90 a 100 bloques para para picar de grosor porque en realidad estoy haciendo de 606 no ahora qué pasa pues está muy largo y al fin y al cabo considero yo que pues sería desperdicio de pues una bonita dinámica no entonces lo que voy a hacer es básicamente la última tarea que esa definitivamente es más sencilla y que de hecho no nos va a tomar mucho tiempo para justamente terminar el capítulo de hoy no y cuál es esta cuál es esa tarea se preguntarán cemento amarillo me acaban de sentar cemento amarillo este se me olvidó a ver déjame ver dónde 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 está estas aldeas no tienen cosechas o sí creo que sí no porque porque básicamente cuál es mi objetivo vamos a conseguir cuero y para qué vamos a conseguir cuero vamos a conseguir cuero vamos a conseguir un pinte y lana sin mal recuerdo ahorita vemos el capteo de todos los vamos a decir vamos a conseguir todos los materiales para que para muy bien vamos a conseguir esos materiales para hacer una mochila porque porque lo digo yo no porque está estaría muy muy padre y justamente es uno de los modos que tengo agregados entonces pues aprovechando que tenemos el modo y que de hecho nos empezamos a mover un poquito más en los siguientes capítulos pues nos vendría bien ahora para qué estoy agarrando trigo para darle de comer y es mucho 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 a ver vivir a sabrón de eso es una cosita que estaba pensando que no me acordé donde el capítulo pero que estaba pensando es este empezar a realizar lo del com sal a y porque porque hasta donde yo tengo entendido creo que tenemos todo lo necesario para hacer la corona y en esta 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 haili hola y tiene pero cromía y risueña hola bienvenida bienvenida ok hablar dice que dice que dice que dice que tenía la intención de adoptar a uno de los gatos callejeros por aquí pero he estado muy ocupada últimamente oh hola el ron me alegro de verte estoy bien cómo estás tú te va bien eso es genial di un chiste secretivo fácil bromas sobre un animal o eso es divertido supongo no espérame 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 me sé mejores chistes en realidad ahí te va otro realmente divertido no sé si eso es bueno o malo pero vamos a intentar una última vez tontuelo pero bueno a ver ajá vamos a coquetear tú para de ser tan coqueto no sé si es bueno o es malo pero bueno el punto es de que ya avanzamos algo hicimos algo hicimos ahí ahora perfecto entonces vamos a hacer una mochila vamos a ir donde estaban las vacas porque para para eso conseguí este vamos a es que creo que nadie come patatas o si así sí 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 pero primero vamos a meterlos aquí uno y dos y aprovechando vamos a salirnos y hay nuevo hay a perfecto vamos a que no se puede dar de comer entonces pues nada ya lo dejamos ahí por el momento ocupamos este un cerrito así que pues nada vamos a buscar las uy dónde están las vacas perfecto entonces aquí vamos a encontrar más vacas y bueno aprovechando aquí hay dos no vamos a proceder de todos modos para que haya más de todos modos de todos modos y este vamos a que se produzcan y vamos a liberar las liberar las vamos a una porque te metes ella meta yena aquí va con trifecta y también aquí bueno tú no tú no tú lo más perfecto ahí quedó nos vamos a hoy bien todos tenemos seis y aprovechando ya que hay dos por allá entonces tendremos tenemos dos chiquitas y dos grandes perfectos vamos a dejarla así pues perfecto ya estamos aquí justamente en la cuarta y vamos a primero vamos a consultar este back pack vamos a consultar qué es esto vamos a consultar cómo se hace tenemos cuero y lana y lo la lana es del color que se va pues no hace una una blanca no se puede hacer que no no a ver la parte blanca se puede ser morada pero bueno a ver vamos a hacer una pack blanca y vamos a buscar la lana tenemos lana tenemos lana según yo recuerdo si tenemos lana perfecto tenemos lana tenemos todo lo necesario necesitamos y no estamos y lo necesitamos y lo necesitamos y lo necesitamos y lo perfecto que tenemos hilo y creo que sería todo haber tenemos según yo era así 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 tenemos el hilo aquí y tenemos la lana aquí y técnicamente tenemos la back pack no sé si la podemos tintar de no ese no es el primero vamos a quitarla y vamos a tintar y después de aquí vamos a hacer esto y una back pack blanca básicamente ya tenemos la mochila настроil nuestra verdad es que vamos a poner así vamos a hacer sí a perfecto abrir y toda esa onda no pues básicamente ya tenemos la mochila vamos a quitar pero medio maldario lamada ya después de fuera de café así y estamos todo esto 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 no esto 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 y ay tú estás ya estoy en el diseño esto 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 yo y esto pues básicamente así Ahora sí, ahora sí, sí. Ok, pues básicamente ya tenemos todo lo que tenía planeado para este capítulo. En realidad me lo pasé muy padre. Tenemos justamente los teletransportes. En realidad no pensé encontrarme otro aparte del que ya me había encontrado. Pero pues bueno, todo se agradece y realmente mejor todavía, ¿no? Ahora vamos a dejar justamente la armadura para que sea bonito. Aquí tenemos esto de aquí y vamos dejándola. Uno, dos, tres y cuatro. Pero, perfecto. Entonces, pues básicamente eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Espero que los haya entretenido. Espero que sean divertidos tanto como yo. En realidad me sorprendí mucho, como les comentaba, pues encontrarme ese teletransporte, ¿no? Fue muy curiosito, muy curiosito. Ya vamos avanzando justamente lo de la plataforma. Yo la terminaré básicamente fuera de cámara. Entonces, pues ya para el próximo capítulo ya la verán completa. Al menos lo que necesitamos. Igual, si en algún futuro la llego a expandir un poquito más por algo en específico que la quiero hacer. Pues bueno, ya será en ese momento. Pero al menos hasta ahorita creo que ya tengo unas medidas específicas. O al menos un aproximado. Igual ya, como les comentaba, pues fuera de cámara ya tengo algunas ideas. Entonces, pues ya lo haré fuera de cámara, básicamente eso, ¿no? Pues bueno, ahora sí que espero que les haya gustado. Espero que se hayan entendido. Espero que se hayan divertido tanto como yo. Igual vamos a dejar esto para el siguiente capítulo, ¿no? Pues bueno, espero que se hayan divertido tanto como yo. Realmente a mí yo me divertí muchísimo. Entonces, pues bueno, ahora sí. Recuerden darle like, recuerden suscribir, recuerden comentar. Sobre todo comentar, ya saben que cualquier sugerencia, cualquier opinión, la agradezco, ¿no? La agradezco básicamente, ¿no? Entonces, pues bueno, eso ha sido todo. Yo soy Elroy y nos vemos en la siguiente. Recuerden, recuerden, recuerden que hay más capítulos y más videos dentro del canal. Recuerden checarlos. Si a alguno les gusta háganmelo saber en los comentarios. O denle un poderoso like. Recuerden que ya este es el capítulo 4, así que hay otros tres si es que les gusta verlos. Así que, pues bueno, ahí los tienen para echarse un buen rato de Travelcraft, ¿no? Ahora sí, ahora sí nos despedimos. Yo soy Elroy y nos vemos en la siguiente. Bye. Bye.